De regreso en Líder en Directo, no es que yo estoy haciendo una campaña por Pompón, yo digo, si hay técnicos que tenemos el caso, lo estamos aquí recordando, Francisco Fajardo, Mario Sánchez y seguro que la gente debe estar pensando quiénes son esos. Bueno, fueron convocados en el ciclo de César Faría. ¿Por qué no otro técnico puede llamar a un jugador de su... Daiger Morales. Bueno, a ver, hablando de selección, ¿dónde está el piloto? Decía Ignacio Buenedetti, aquella película donde no sabemos qué había pasado. No me da el crédito, algo que puso el señor productor. Es así, ¿qué ha pasado con la selección nacional? ¿Dónde está César Faría? ¿Qué pasó con aquello de rendir las cuentas y mostrarla ante Venezuela a finales de octubre? La federación sigue diciendo que Faría es el técnico, de hecho, no se jugó en la fecha FIFA. ¿Qué pasa con la selección, Juan? Bueno, lo más irónico es que si regresamos un poquito del tiempo hacia atrás, yo estaba revisando en estos días fechas, después de un amistoso contra Colombia en septiembre de 2010, hubo una de las expresiones o las frases que más se recuerda de César Faría, aquel famoso carita pelada, donde César Faría decía que él estaba allí y daba la cara, en las situaciones malas, que venía una racha de derrotas, que seguramente seguirían llegando a derrotas, pero que él siempre iba a estar allí porque no era un cobarde, que daba la cara. Ahora, hoy han pasado ya más de 40 días desde el último partido contra Paraguay y seguimos a la espera de un pronunciamiento, por decirlo de alguna forma oficial, sobre la continuidad o no de César Faría en el cargo, que de alguna forma es comenzar a dar ventajas. Lamentablemente tenemos una selección que no está clasificada al Mundial, que quedó por fuera y qué mejor momento que estos meses de parón, si se quiere, para comenzar a tomar ventaja con respecto a otras selecciones, como Perú, como Paraguay, como Bolivia, que si bien también están paradas, pero no son el ejemplo a seguir. No tenemos que tomar como ejemplo a los que no están haciendo nada. El ejemplo tiene que ser diferenciarse de ellas y comenzar a picar adelante aprovechando que vamos a tener 18 meses para trabajar ante el próximo partido oficial. No se está haciendo y ya por ahí se está cediendo terreno. ¿Y dónde está el piloto? El piloto está en el mercado. No, no, usted me permite decirle que... Y llegando a Argentina. El amigo Kiko Peroso, periodista del Estado Zulia, que trabaja para el diario Panorama, publicó ayer en su cuenta de Twitter un video aficionado en donde César Faría estaba en el aeropuerto de Seiza, es decir, en Argentina. Pero se perdió un ímpetu. Y ustedes lo deben recordar, cuando quedamos eliminados para el Mundial de 2010, César Farías inmediatamente traza un plan de acción de partidos amistosos, inclusive con selecciones clasificadas, como fue la de Chile. Usted recuerda que se suspendió y después se llevó a cabo el amistoso en una fecha posterior por aquel terremoto en Chile de devastador. Y en esta ocasión no hay ese ímpetu. Eso nos lleva a pensar que el piloto no va a seguir, porque el plan no tiene que ver. La federación tiene razón de decir que es el técnico. Si la federación no despide, tiene que pagarlo en la indemnización. Pero además hay otro tema. Hay otro tema muy interesante. César Farías está en Argentina porque fue, según uno de sus agentes, un periodista argentino, a reunirse en un programa de mucha importancia, un programa de televisión, hablar allá. A mí no me parece mal que hable, me parece extraordinario que hable con quien quiera hablar, pero es que tiene que hablar. Además tiene que hacerlo aquí. Yo creo que Venezuela merece... Sí, pero nunca tú... Está esperando, además. Pero Nelson, nunca le gustó hablar aquí. Él nunca le ha gustado la prensa venezolana. Él quiere que lo va a dejar en China. Claro, eso está bien. Está bien. Yo creo que él quiere hablar y que hable con quien sea, pero lo que hable, pero lo que pasa es que él empeñó su palabra. Él dijo que a final de octubre él iba a hablar a Venezuela y iba a mostrar con los gráficos que imaginó y iba a decir lo único positivo que tendría que decir es la etapa cuando estuvo clasificado. Pero señores, miren, ustedes dos recorrieron con la selección El Continente. ¿Cuándo hubo una rueda de prensa del cuerpo técnico que se hablara de fútbol? No, no hubo. Hubo de números, de tecnologías, además de tecnologías que era bastante raro que se llenaran la boca, de unas tecnologías que ya se utilizan en el torneo nacional con mucho tiempo de anterioridad. Tecnologías, números, camisetas, hinchas, política, pero de fútbol. Es decir, metí a este lateral para que subiera y entonces evitara que el otro mediocampista... Nunca se habló de fútbol. No le sorprenda, señores. No le sorprenda. Y se aplaudía que no se hablara de fútbol, además. En este momento, Faria tiene que estar preparando esos números y además buscando una manera de mostrar unos números que de alguna forma no lo hagan ver tan mal. Porque a todas luces el hecho de que estemos fuera del Mundial, además después de ver lo que sucedió entre Uruguay y Jordania, yo creo que cualquier venezolano que haya visto esa serie de ida y vuelta, tiene que haber sentido que estábamos en el Mundial de haber llegado a esa instancia. No, tú sabes lo que sentí yo. Porque lo que se vio de Jordania era absolutamente nada. Uruguay no fue tan superior a nosotros en el Premundial a nivel de resultados. Uruguay tampoco es una selección que te haga baño futbolístico, más allá de lo que pasó con Jordania. Uruguay le creó no menos de 20 situaciones de gol a Jordania. ¿Cuál partido de Venezuela recordamos con 15 situaciones de gol? No hubo uno. Y eso es lo que a mí me dolió. Porque tenemos jugadores para eso. Porque yo no sé si le ganamos a Jordania o si empatamos, no sé, eso son supuestos. Pero nosotros no jugamos como le jugó Uruguay a Jordania. Que fue a meterlo contra su propio barco, es cierto. Tiene un tipo como Cavani que está teniendo unos años extraordinarios. Pero ¿y acaso qué? Salmon Rondón no juega bien. Pero yo creo que había una diferencia muy grande entre Venezuela y Jordania y seguramente... Bueno, nosotros cuando hemos tenido eso... Eso, pero cuando hemos tenido diferencia con los rivales. No lo hemos plasmado en el marcador. Y eso es algo inexplicable. Pero es que no hace falta tampoco. No hace falta ganar 5-0 para asegurar el pase. Yo creo que sí. No no hacía falta ni siquiera. ¿Sabes qué? Me explicó a mí un sueco una vez. Un amigo sueco con el cual jugábamos fútbol fuera de Venezuela. Me decía, nosotros le vamos a Brasil cuando no va a Suecia. Y claro, nosotros los venezolanos... Yo le decía, ¿pero cómo le vas a ir a Brasil? Porque Brasil, ¿a dónde va? Demuestra su superioridad y no te hace taquitos, túnel, no tú millas, pero te hace 8 goles. Claro, eso era Brasil hace mucho tiempo. La superioridad tenés que plasmarla en juego y en goles. Es que Venezuela todavía no está para eso. No contra Uruguay, pero contra Uruguay sí. El tema para cerrarlo con la selección nacional. Entonces, partiendo del hecho de que todo lo que parece que tiene... nos da la impresión que no va a ser César Farial que va a seguir este proceso, ¿quiénes son hoy los nombres principales para dirigir la selección nacional? Juan. Bueno, antes de eso, para cerrar un poquito el tema y retomando lo del ciencio del seleccionador, la deuda de César Farías no es con la prensa venezolana, es con la afición. Es con la afición. El aficionado es el que está esperando esas declaraciones. Es el inocuador. Es un canal, correcto. Candidatos, suena mucho, obviamente, el nombre de Eduardo Zaragoza, suena el nombre de Noel San Vicente y creo que, obviamente, es la opción que debería tener más peso por experiencia, por recorrido, por palmarés. No es por hacerle campaña, pero, en una opinión muy personal, creo que tiene los méritos para hacer, en caso de que no continúe César Farías, que eso todavía está por ver, si creo que se va a dilucidar esta semana, el principal candidato para asumir a la selección. Creo que la opción de un técnico extranjero por un tema de presupuesto está completamente descartado para estos días. Yo invertiría un poco del orden, yo creo que ciertamente Noel tiene la primera opción, o en mi punto de vista tendría la primera opción, pero hay un nombre ahí que no estás mencionando que es el de Richard Páez. Richard Páez terminó un ciclo con la selección que fue bastante exitoso y creo que no hay un divorcio tan profundo entre él y la Federación Venezolana de Fútbol como para descartarlo. Sigue siendo una opción, sigue siendo un técnico que tiene una mentalidad, además, una manera de ver el fútbol que le gusta al venezolano. ¿Y se revalidaría quedando campeón en este torneo y tiene esa opción? Yo no obraría ese nombre ahí. Idealmente Noel San Vicente, digo idealmente porque la Federación no lo va a llamar a Noel, ya la Federación le hizo una humillación muy grave, la recordamos en alguna columna en el diario Líder, a un tipo que, si usted me permite, trabaja muy bien, ya después si gano a piedra sabemos que todo depende de muchas cosas, pero, como esto no es ideal, yo creo que la Federación va a llamar a Zarago, a Richard Páez, a Dudamel y cuidado con una sorpresa que sea el señor Marcos Matías porque en todo este proceso también quieren escuchar la voz de alguien que ellos confían que es César Faría. Yo no descartaría que el propio, dependiendo de los resultados, comenzamos hablando de Caracas Táchira, de lo que pasa en el torneo y en la Copa Venezuela no entre en esa lista de nombres Daniel Faría. Pero que se entienda bien, no estamos expresando gusto porque después vienen y dicen si hay que expresar gusto yo sí creo que Noel San Vicente debería ser. Yo creo que hay una niñidad en este foro y hay una niñidad afuera del país que debería ser Noel San Vicente. Pero ya sabemos que la Federación corre por un lado completamente diferente. Pero como dijo un tuit por ahí, si el Tata no se lo llevó a Barcelona, imagínese. Imagínese. ¿Quién? Bueno, vamos a ver, a que se mojen el panelista. Yo no lo pronóstico. No, voy a decir ¿cómo queda Caracas Táchira, Ignacio? Yo no creo en el futuro. Ah, bueno. Pero yo no creo en el futuro, yo no sé si es el futuro. No lo diga. Nelson, lo gana Caracas 1-0. Juan. Empate. Yo creo que hay empate. Y vuelvo a decir, no porque para salvarme, sino es que yo creo que cuando las dos fuerzas son iguales se termina anulando, es un principio de la física. Y en los últimos seis años el resultado más dado, salvo victorias, muy particulares ha sido el empate. Yo no creo que ninguno de los dos técnicos salgan a... Daniel Faría, pero menos, es que Daniel Faría pone un claro. Son tres partidos los que vienen entre los dos equipos y golpear primero en lo anímico, en lo psicológico es importantísimo. Pero Daniel Faría fue muy directo. A mí me gusta cuando Faría, Daniel habla así. Primer partido de la final, nosotros sabemos que es de estudio. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es lo que él más o menos piensa? Después los jugadores deciden otra cosa. Claro, claro. Te ataca Caracas y tú dices, bueno, me está atacando y tengo para dónde tiene un pase largo, lo tiras y se te cambia, se te cae toda la estrategia. Es así. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Nosotros estamos muy contentos que nos sigan por acá, por las redes sociales, arroba Líder en Deportes. Toda la información de la que hablamos, el clásico, está presente en www.líderandeportes.com. Hoy rifamos una camisa, esperamos que... Repetimos la pregunta por si acaso. Sí, por supuesto. Mire, aquí está. El suplemento dominical del diario Líder en Deportes, este es Líder en Domingo. Página 3, aparecen dos posibles protagonistas del clásico moderno del fútbol venezolano el día de hoy. Usted escribe los nombres respondiendo a la cuenta arroba Líder en Deportes con el numeral Líder en Directo. Es así. Nos despedimos. Será la invitación para el próximo domingo cuando estaremos seguramente analizando o hablando de los resultados de los juegos que se realicen hoy, específicamente de este Caracas-Tachira. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!